Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, por fin llegó el día, ya lo tenéis aquí, el mazo de ángeles para estándar, ya lo sé, que hace muchísimo tiempo que no traía un mazo de ángeles, y es una de las tribus más queridas por todo el mundo, y en estándar actualmente, aunque no sea un mazo realmente competitivo ni viable, realmente siempre está por ahí purulando. De hecho, el año pasado lo teníamos, el año anterior lo teníamos, siempre está por ahí dando guerra, a veces mejor, a veces peor, nunca es un tier 1, nunca es de los mejores, nunca es lo más competitivo del mundo, pero siempre es muy curioso y le tenemos mucho cariño a esta tribu, como os estaba comentando. Lo cierto es que sí que hay algunos ángeles muy buenos por sí mismos, el problema es que esos ángeles, en el fondo, no son muy sinérgicos entre sí, cuando mola un mazo de ángeles es cuando existen sinergias, la única verdadera sinergia y la única carta que dices, esto es de un mazo de ángeles, del mazo es guiada, fuente de esperanza. Que por 2 es un 2-2, o la vigilancia, que es realmente la esencia del mazo, que hace que cada otro ángel que controlas cuando entra al campo de batalla, entra con un contador más 1 o más 1 adicional sobre él por cada ángel que ya controles. O sea, que simplemente por el mero hecho de tener guiada en mesa, al jugar un segundo ángel ya entra con un contador más 1 o más 1, y luego el resto pues aún más, ¿no? Bien, entonces, además da maná para jugar ángeles, así que eso te va a facilitar que puedas jugar los ángeles de mayor coste. De hecho, lo que vamos a hacer es hablar primero de los ángeles que lleva el mazo, porque yo digo que en un mazo de ángeles lo más importante son los ángeles. Así que por eso comenzamos con guiada. El mazo, por cierto, es tetracolor, ¿de acuerdo? Aunque las cartas que veis son de 3 colores, azul, blanco, negro, podríamos pensar que es una esper, realmente lleva un cuarto color que es el color rojo, que ahora hablaremos del... Bueno, vamos a hablar ya de él. Hablemos del siguiente ángel, el arcángel de la ira, que por 4 es un 3-4, vuela vínculo vital. No está mal sus estadísticas, vuela vínculo vital por 4 y 3-4, no está mal del todo, pero lo importante son sus dos estímulos, negro y rojo. Y por eso el mazo lleva también un cuarto color, que es el color rojo, para poder hacer dos daños adicionales a cualquier objetivo. Y además, como la criatura tiene vínculo vital, esos dos daños van con vínculo vital incorporado, o sea, es decir, vas a ganar dos vidas. Si pagas 6 de maná por este arcángel de la ira, vas a hacer 4 daños, bueno, 2 y 2, y vas a ganar esas 4 vidas directamente según lo juegues. Contra mazos de criaturas pequeñas, o incluso para matar algún planeswalker, o incluso para seriar una partida, estaría genial, maravilloso. Seguimos con los ángeles, tenemos otro pequeñito, muy bueno por cierto, supervisor motivante, típica carta que en limitado funciona muy bien y que no suele ver mucho juego en construido. Sin embargo, tiene tanta calidad que se está viendo en algunos mazos, sobre todo en los mazos de ángeles, ¿no? Por 3, 2, 1, vuela, no es mucha cosa, pero entra en juego, ganas una vidita, que no es mucho, pero es algo, y robas una carta, que sí que es algo, ¿no? Eso sí que es importante, así que tercer ángel que lleva el mazo, bastante interesante. Cuarto tipo de ángel que lleva el mazo, ejemplar de ser, sin duda una de las mejores cartas de Dominaria, está teniendo bastante juego. Mucha gente lo comparó con el Lurrus cuando apareció, y bueno, es cierto, tiene un aire al Lurrus, lo que pasa es que, bueno, esto es un ángel, por 4, 3, 4, vuela, directamente no es un compañero ni nada de eso, y te permite jugar desde el cementerio permanentes de coste 3 o menos, que vuelven al juego con un cuando mueran ganas 2 vidas, y luego ya se exilian si van al cementerio de nuevo. En cualquier caso, sigue siendo bastante bueno, y en este mazo, lógicamente, pues va a la perfección. Tenemos otro más, Liesa, Arcángel Olvidado, tremenda, la verdad es que esta carta es muy, muy bruta por sí misma. Ahora, quiero que nos toquen mazos de criaturas, ¿vale? O sea, Mono Reds, Grulagro, Mono White, mazos agresivos de criaturas te los vas a comer, porque tienes tantas criaturas tan grandes y con vínculo vital que no van a poder hacer nada contra ti. El problema va a ser si nos enfrentamos a control. Bueno, pues Liesa por 5, 4, 5, vuela, vínculo vital, siempre que otra criatura que no se aficha que controlas muera, regresas a sacarte a la mano de su propietario al comienzo del próximo paso final, es decir, la vas a poder volver a jugar en un futuro, ¿no? Si una criatura que controlara a un oponente fuera a morir, en vez de eso, se exilia. O sea, además, por ejemplo, contra algunas cartas como contra el mazo Mono Negro, por ejemplo, vas a ir bastante bien con esta Liesa. Y, por último, el Ángel seguramente más poderoso y otro de los que también se está jugando mucho en estándar es Guarda del Santuario por 6, 5, 5, vuela. Según entra en juego, entra con dos contadores de escudo sobre ella y según entra en juego puedes quitar uno de esos escudos, o, bueno, mejor dicho, quitar un contador de cualquier permanente que poseas, porque puede haber muchos tipos de permanentes por ahí, eso funciona muy bien con las sagas, puedes hacer combos. Bueno, el caso es que quitas cualquier contador y pones un humano 1-1 y además robas cartas, está genial. Le puedes quitar el contador a sí misma, pero también se lo puedes quitar a cualquier otra cosa. Y también lo hace cuando atacas, o sea, realmente es brutal esta carta, es muy buena, funciona muy bien. El problema es que la verdad es que hay muchos efectos en estándar actualmente de exiliar criaturas o de subir a la mano. Bueno, por tanto, el escudo de Guarda del Santuario pues tampoco es tan efectivo. Y ese es el pack de ángeles que lleva el mazo, pero yo creo que es un buen surtido de pack de ángeles, ¿vale? O sea, no está mal, no está mal. El mazo es tetracolor, pack de tierras absurdo y ridículo, ya sabéis, o sea, una locura. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena y podéis ver tranquilamente más la base de maná y si acaso podéis modificarla un poco a vuestro gusto. El mazo no es mío, por cierto, lo vi por ahí y me dije, por fin el mazo de ángeles, vamos a jugarlo a ver qué tal. Creo que le hice un par de modificaciones, pero poca cosa. Entonces, el resto del mazo ya es el típico mazo, digamos, esper, azul, blanco, negro, midrange o de control, ¿no? Con elementos defensivos, ¿no? Elemento defensivo excepcional, marcha a la luz espectral, va muy bien contra tokens, pero bueno, puede exiliar cualquier criatura del coste que sea, siempre y cuando tengas mana suficiente, pero es que además también lo hace con artefactos y con encantamientos. Y ya sabéis que hay tantísimos actualmente en estándar que se agradece un montonazo que esta carta sea tan versátil. La versatilidad es una de las cosas más importantes en Magic y esta carta lo tiene. Así como también lo tiene, destruye el mal. Destruye el mal, destruye criaturas de resistencia a cuatro más, que son las peligrosas, las que son grandes, ¿verdad? Y luego además también puede destruir encantamientos. Entonces, como que cubre bastantes opciones. Por ejemplo, el kikijiki pues es encantamiento. Tanto la saga desde el principio como luego la criatura, lógicamente. Así que va muy bien contra esto. Mátase a Oldreds por dos. A velocidad instantánea poco más se puede pedir una carta que realmente está viendo mucho juego, pues porque es versátil y es útil. Un par de destruye bancos criminal nunca sobran, ¿vale? Es una carta que te va a dar ventaja de cartas. Una criatura potencial, una criatura en mesa, más luego un token, más luego poder tripularlo y seguir atacando, etcétera, etcétera. Una carta muy buena realmente. Está jugándose muchísimo. De hecho, seguramente si miramos listados de cuáles son las cartas más jugadas de estándar, no me sorprendería en absoluto que destruye bancos criminal estuviese entre las primeras. Tenemos por aquí también ya un poquito más de midrange y tal, para ganar tiempo, ventaja de cartas, la restauración de ganjo, que es una carta que, bueno, luego te deja un 3-4, que por ejemplo, puede tripular destruye bancos criminal, por poner un ejemplo. Tiene contadores, por tanto funciona también bien con la guarda del santuario, porque le puedes quitar contadores a la restauración de ganjo y que nunca llegue a terminarse y siempre haces el capítulo 2, por ejemplo, con ella. Es un pequeño combete que puedes hacer con esta carta. Luego estuve pensando algunas opciones más, algunas combinaciones más. Lógicamente, este mazo es un mazo que necesita llegar a 6 de mana para jugar las criaturas más grandes que lleva. Entonces, la restauración de ganjo ayuda en ese sentido, ¿de acuerdo? Además te reanima una carta del cementerio pequeñita, pero te la reanima. Puede ser un permanente de costados o menos, por tanto, guiada, una tierra, cosas útiles, digamos. Y defensivamente, hablando de todo la oscura, que también es oscura, por cierto, es el nombre que recibió Esper en Calles de Nueva Capena, porque, aunque me oís muchas veces decir Esper o Yund o lo que sea, o Naya o lo que sea, esos nombres que son los nombres de las combinaciones tricolores de Magic no son nombres oficiales, ¿vale? Son los nombres que recibieron en Ravnica. Y como Ravnica fue la primera colección en la cual las combinaciones tricolores recibieron algún tipo de nombre, todos nos quedamos desde hace muchísimos años ya con ello. Creo que fue en el año 2006 o 2005, ¿no? Cuando salió el bloque original de Ravnica. Y en Ravnica las combinaciones de tres colores recibieron un nombre cada una de las diez posibles combinaciones de tres colores. Y esos nombres de esas combinaciones se quedaron hasta nuestros días. El año pasado en Nueva Capena introdujeron cinco nuevos nombres para esas combinaciones de tres colores y han calado mucho menos, lógicamente, porque llevamos casi 20 años diciendo esos nombres de toda la vida, ¿no? Bueno, como digo, esta carta aporta versatilidad. La primera opción no es útil en este mazo, pero sí lo son la segunda y la tercera. La segunda opción, contrarrestar instantáneos o conjuros, puede ser muy útil. Y la tercera opción, destruir criaturas o planeswalkers de coste tres o menos, puede ser también muy útil porque matas desde criaturas peligrosas de coste tres o menos, como, yo qué sé, pues pueden ser un... lo que sea, o un planeswalker como Liliana, que ahí sí me ha venido un buen ejemplo a la cabeza, ¿vale? No se me ocurre una criatura de coste tres que sea súper importante ahora mismo, pero bueno, os podéis imaginar, montones, ¿no? Hay montones de criaturas de coste tres o menos que son objetivo. Y por último, lógicamente, no podía faltar la Emperatriz Arante, que es una de las mejores cartas de los últimos años, uno de los mejores planeswalkers que tenemos en estándar. Por no decir el mejor, junto a Liliana podríamos seguramente decir muy superior a Sorin, ¿vale? Sorin está bien, pero la Emperatriz Arante yo creo que es bastante mejor que Sorin. También depende siempre del metajuego o del tipo de mazo, porque eso es lo bonito de estos juegos, ¿no? Que todo depende, todo depende. Una carta puede ser buena o mala dependiendo de las sinergias y de la situación del metajuego. De la situación, del tipo de mazo que estemos jugando, de mil cosas, ¿no? Y bueno, este es el mazo completo, me he entretenido mucho hablando de él. No lo he jugado nunca, lo he copiado, he alterado un par de cositas que no me acababan de cuajar demasiado del mazo. Y vamos a probarlo, o sea, no sé si voy a ganar alguna partida. Ya os digo, el mazo no es bueno, estamos jugando, rankeando en diamantes. En diamante, perdón. Ya sabéis que llevo un tiempo que apenas juego a Magic, realmente. Llevo una época en la que, bueno, apenas juego mi media horita diaria para traeros vuestro vídeo diario, pero poco más que eso, realmente. Entonces, claro, al final no me da tiempo a llegar a Mítico, porque para llegar a Mítico hay que jugar un poquito más. No vale con media hora, 20 días o 30 días al mes, porque al final muchos días del mes ni siquiera subo un vídeo con un gameplay, también subo vídeos con otras cosas. Guau, esta mano... Por cierto, esto busca llanura básica, ¿vale? Esta mano es mono blanca y el mazo es tetracolor. Me la voy a quedar, me la voy a quedar porque tenemos dos removals que nos pueden ayudar a ganar tiempo. Me robó otra llanura, es increíble. No me he fijado en cuántas llanuras lleva el mazo. A ver si luego no vamos a tener suficientes llanuras para buscar con la restauración de Iganjo y la hemos liado. Espero que el mazo del rival no sea una blanca negra de control, porque la partida puede ser eterna. Bueno, pues de momento... De momento estamos jugando una Mono White con Splash a dos colores que no podemos jugar. De momento, bueno, vamos a ver qué pasa. Hombre, tampoco, ya digo, no estoy... Sí, pues va a ser una Orthop de control. ¡Ay! Puede ser una partida de esas eternas. ¿Os acordáis? La semana pasada ya trajimos aquí al canal una Orthop de control. ¡Uy! Ya tenemos mana negro. ¡Excelente! Bien, además vamos a buscarnos llanura. Y en el segundo capítulo de la restauración de Iganjo nos descartaremos esa llanura para... ¡Uf! Quedan solamente dos más. Solamente queda una más, quiero decir. Es lo que os decía. Nos hemos robado ya desde el principio tres llanuras y como el mazo lleva tantísimas tierras de tantos colores no puedes llevar muchas más llanuras. Espero no robarme más restauraciones de Iganjos porque es que no nos quedan más llanuras. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo yo un gafe tremendo. ¿Seguro que me robo ahora la última llanura? No. Vale, tierra roja ya tenemos todos los colores. Esos son muy buenas noticias realmente. No hace falta que le digamos que tenemos... Hombre, el azul también lo necesitamos ahora que lo pienso. No hace falta que le digamos que tenemos rojo de momento, ¿verdad? Podemos ocultarlo, ¿no? Vamos a volver a jugar otra restauración de Iganjo y damos turno al rival. Y la última llanura se acaba de ir. Una de las buenas noticias es que hemos vaciado ya el mazo de tierras básicas, ¿no? Ya no quedan tierras básicas, creo. Porque no creo que hoy vemos nada básico que no sea llanura, ¿no? Supongo. Bueno, lógicamente no vamos a matar a este compañero con espíritus. Y como estáis viendo, el rival no hace nada. Y nosotros tampoco. Qué pena de partida. Vale, el rival ahora ya sí juega una amenaza, que es este ejemplar de Serra, que le permite jugar permanentes desde el cementerio. Bueno, ya hemos robado algo contundente, algo importante. Vamos a descartarnos una de estas llanuras para que se ponga en juego. Nuestro único permanente de coste 2 o menos del cementerio. Así que entra en juego girado, cuidado con eso. Y tenemos que matar al ejemplar de Serra, porque si no va a ser un problema a largo plazo. Vamos a jugar a tira roja negra. Ahora me ha apetecido para despistar un poco al rival. Para que se quede ahí como diciendo, ojo, ¿y este? ¿Cuántos colores lleva? Por cierto, estuve pensando que este mazo, al llevar tantísimos colores, podría llevar la línea mística o el encantamiento ese de coste 6, que tiene dominio y que al final lo juegas por uno. Dije, bueno, pues metemos alguna tierra también. Algún trioma de esos que da tres colores que dé verde. Que de hecho ya llevamos alguno en el mazo. Eso sí me fijé antes. Y ya está, ya tenemos todo el combo, ¿no? Tenemos todas las posibilidades en este mazo. Tendríamos la posibilidad de llevar incluso, como digo, el encantamiento ese, que es muy bueno y funcionaría muy bien, yo creo. Vale, este turno, uff. Quiero exiliar, quiero exiliar el subestimo Atenaz, porque si no se va a poner muy pesadito, pero fijaos que tenemos para hacer Arcángel de la Ira y tenemos para, básicamente, para todo. Es que este Arcángel de la Ira va a molar muchísimo. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que yo creo, me imagino, supongo, quiero pensar que la primera carta que vamos a jugar, al ser una Blanca Negra, seguramente nos la destruya. Así que vamos a empezar con Guarda del Santuario, que le va a decir hola, buenas tardes a nuestro oponente. Obviamente, vamos a quitarle un contador, que se quede con uno de escudo, pero robar carta y poner un token número uno siempre va a ser útil. Así que de momento nos quedamos en esta situación y ya el siguiente turno haremos Arcángel de la Ira. No lo hemos jugado este turno porque esto vuelve desde el cementerio, no matamos esto, ¿vale? El rival no ataca y se hace de noche porque no ha jugado ningún hechizo, lo cual, un pequeño, pequeño, muy pequeño problema. Es que podemos hacerle lo que queramos, prácticamente, en este momento. No podemos atacar con la arquitecta, porque simplemente nos bloquea y se queda tan tranquilo el rival. Tenemos 5 y 3, 8 de maná, esto costaría 6. Hombre, podemos hacer Giada, Arcángel de la Ira con un contador más uno, más uno, y quitar el contador más uno, más uno de aquí. A mí lo que pasa es que el rival seguramente también lleve a Dios y no me gustaría tener que enfrentarme a ello, ¿no? Entonces, vamos a, yo creo que a matar la intrusa del cementerio, aunque sea haciéndonos, auto haciéndonos ahí el 2x1, que me duele bastante. Le vamos a destruir eso. Es así, la carta es muy buena, ¿vale? O sea, esa carta es así buena y nos vamos a quitar de la mano. Yo diría que la Giada, a estas alturas, no la necesitamos, ¿no? Y además es una carta, la Giada, que podemos recuperar desde el cementerio con algunas de nuestras cartas, ¿no? Así que, bueno, pues, ahí se va. Entonces, ahora ya sí, ahora ya sí me animo y ataco con las dos. De modo que si el rival hace algún tipo de doble block, que no lo veo imposible, que nos haga doble block al arquitecta de la restauración, me la tendría que haber esperado. Y esto no contrarresta más que instantáneos y conjuros. De alguna manera no teníamos azul para jugar, además, el amuleto de la oscura. Con lo cual, nos exilia la guarda del santuario, de la cual no vamos a poder quitar el contador, porque ya no va a estar en mesa cuando eso ocurra. Y aquí, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos la ha liado un poquito el rival. Podemos matarle ahora a esta emperatriz cerrante también, si queréis. No creo que bloquee, porque le quedan 22 vidas, ¿no? Vamos a hacer el arcángel de la ira. Se come los tres de daño, perfecto. Y vamos a hacer esto con... No, no. Con el estímulo de un mana rojo. Para tenerlo ya en mesa. Bueno, mana rojo o mana negro, el que más os guste. Vamos a hacer el mana rojo, que es más curioso. Hagamos ese mana rojo. ¿Os habéis fijado que el juego me estaba ya girando esta tierra para jugar a la arcángel de la ira? Y luego no iba a tener mana para el kicker. Bueno, supongo que luego me habría preguntado si quiero hacer el estímulo, el kicker. Vamos a matarle ya a esa emperatriz cerrante. Y aquí el problema es que el rival probablemente tire un adiós, resete la mesa y tengamos que empezar completamente desde el principio. Y empezaríamos totalmente igualados, porque él tiene un montón de tierras. Yo tengo un montón de tierras. Tendría dos cartas en mano, él tendría una carta en mano, o sea, estaríamos prácticamente igualados. Vale, vamos a matar antes de nada ese shoulder. No quiero perder ni vidas ni cosas con él. Antes de yo robar, vale. Me ha girado la tierra roja negra. No pasa nada, se lo vamos a consentir. Así podemos poner al menos el amuleto de la oscura. Robamos carta del turno, otra tierra. Pase principal. Vamos a jugar tierra de turno. Y yo diría, yo diría que no está mal del todo. No, y si le contrarrestamos el adiós con esto, vamos a contrarrestar el adiós con eso. De hecho, me veo tan confiado que voy a atacar con todo. Que bloquee él como quiera. O sea, tiene un par de bloqueos. Bueno, tiene un bloqueo obvio, ¿no? Que es con el subestimado tenaz. Ha hecho el doble bloque al final. Vale, me vale. Me vale porque al fin y al cabo matamos sus dos criaturas, ¿de acuerdo? Ya no van a estar en medio molestando todo el rato y eso. Sí que es cierto que va a poder intentar jugar desde el cementerio el subestimado tenaz. Pero tenemos en mesa 6 de daño, 6 de ataque, digamos. Y a él le quedan 14 de vida. Y tenemos aquí un counter que vale millones, ¿no? Ese counter. Otra intrusa, el cementerio. Carta molesta. Qué molesta es, ¿verdad? Ahí le da una vidita en cuanto él empiece a no jugar cartas en su turno. O yo en el mío, que también puede ocurrir que no juegue nada, como es el caso. Vamos a ciclar esto, ¿eh? Necesitamos un poquito de acción. Vale. Ya jugamos carta este turno. Nos va a costar muchísimo ganar pegando de 3 en 3. Pero bueno, es lo que hay. La vida es así. La vida es dura. Jugamos esta guiada, básicamente, con el objetivo... Estaba girando el mana azul en este caso. Bueno, los yermos de Adarkar tampoco era tan grave. Porque teníamos dos generadores de azul. Pero a veces el juego, cuidadito con esto, te gira las tierras para evitar que pierdas vidas, ¿no? Esa guiada se muere, pobrecita. Para evitar que pierdas tierras. Obviamente esto lo voy a guardar para una carta más poderosa, como que nos tire a Dios, ¿vale? El rival está jugando una Ortho Midrange, ¿vale? Por cierto, que al final no sabía muy bien a qué nos enfrentábamos. Parece que es una Ortho Midrange, ¿vale? Si no juega ahora ninguna, no bloqueamos. Si no juega nada el rival, esto se va a hacer de noche de nuevo, one more time. Porque era de día ahora, ¿vale? No tienes nada. Se ha equivocado. Tendría que haber jugado el subestimado Tenaz y haber atacado con él. Pues pierde dos vidas con esto. O sea, lo ha hecho después, no sé por qué. No sé si es que ha cambiado de idea sobre la marcha o qué es lo que ha ocurrido. Uf. Cinco y cuatro, nueve. Seis y tres, nueve. Creo que hemos ganado, ¿eh? Le quedan cinco de vida. A ver cómo gira las tierras. Lo que decía antes, que el juego a veces te intenta girar... Tenemos azul, negro y blanco. Vale, perfecto. El juego intenta girarte las tierras haciéndote un favor para no hacerte daños. Le quitamos el contador para robar carta y poner token uno a uno. Bueno, damos turno y contrarrestamos tú a Dios, que es la única carta que le salva. Un adiós que exilie todo y tal. Pero tenemos una respuesta a ello. Daba igual la respuesta porque al final igualmente habríamos ganado esta partida tan complicada contra una Orzop. No era de control porque llevaba muchos elementos así de muchas criaturas, mucha interacción, muchas formas de las intrusas, la emperatriz, los subestimados Tenaces, incluso hasta compañero con espíritus. Esta carta es la que más te indica que no es un mazo puro de control, sino que es un mazo que intenta poner permanentes en mesa, robar cartas, atacar con criaturitas poquito a poco. Es lo que se llama un mazo midrange en estado puro. Y bueno, me ha gustado mucho el mazo, cómo ha funcionado. Ya sé que el rival no estaba jugando el mejor mazo de todos, pero os digo, este mazo de ángeles, si os encontráis muchas monoreds, grul agro, monowhite agro, mazos agresivos en general, o mazos midrange lentos también, como el del rival al que nos estamos enfrentando ahora, yo creo que este mazo va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tiene muchas formas de ganar vidas. Tiene muchos anticriaturas, y tiene luego criaturas muy grandes, muy contundentes, como son el arcángel de la ira, la guardia del santuario. Muchas veces, muchos rivales no van a poder hacer nada contra estas cartas, ¿no? Sí, bien es cierto que algún mazo monorrojo agresivo te puede salir súper rápido, no lo puedes frenar y te acaba ganando. Pero yo creo que en general, este mazo va a ir muy bien. Si os encontráis muchos mazos agro y midrange, va a ir bien. Contra control creo que es malísimo, porque tú tiras tu ángel de costes, y si el rival te lo contarece, ya está, o te lo suba la mano y no haces nada. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!